Hemos estado recibiendo muchas denuncias por parte de maestros que se lo está llevando el mimísimo Mercebú, el mimísimo demonio. Y es que aparentemente la inocencia de ese señor que ustedes ven ahí, el ministro de educación, parece ser esa falta de sensibilidad de ese señor que ustedes ven ahí, ministro de educación. No es posible que cuando nosotros vemos la nómina de educación, veamos que la minoría que conforman esa nómina o esas nóminas sean maestros. Oigan bien esta vaina, este déficit de maestro está conllevando a que muchas maestras y maestros que están impartiendo docencia en estado crítico de salud tengan que seguir realizando sus labores en este estado, arriesgando a caer muerto ahí mismo. Y ese señor lo sabe y el presidente lo sabe. No es posible que los maestros, pese a que tienen un seguro de salud mediocre, aquí hay maestros que para poder recibir una licencia médica tienen que buscar un sustituto y pagarle diario de mil a mil quinientos pesos para que estos puedan cubrirlo, porque de lo contrario no pueden irse de licencia médica, no pueden hacerse sus chequeos ni nada, porque no hay quien los reemplace. Pero se supone que ese señor tiene que tener un equipo de maestros para este tipo de fines. Porque no puede ser que un profesor se le caiga muerto y que ya ese centro docente ya no paralice las labores, porque ya no hay quien siga dando esa docencia, la docencia. Entonces, señor presidente, ponga atención, señor presidente, que usted tiene funcionarios que le está abriendo frente en diferentes sectores de la sociedad. Los profesores no están contentos, señor presidente. Los profesores no están contentos, señor presidente. Que tengan que pagarle porque le dio un dolor o porque tienen que hacerse un examen mil pesos, mil quinientos de su sueldo, más el dinero de transporte, más el dinero de medicina, más la canata familiar, más el pago de los chequeos médicos, más el pago de consulta. ¿Y qué es lo que usted quiere? Que los maestros cojan una soja y se ajorquen. Es que quieren acabar con las personas laboriosas de este país. Agarren y hagan una fosa común y salgan a matar gente, porque ustedes la están matando a paso lento. Van a llevar a que muchos profesionales decidan quitarse la vida.